Se decidió por esta profesión al concluir el servicio militar activo y desde el 2019 logró una de sus aspiraciones en la vida. Siempre mi sueño fue alcanzar el nivel superior y una carrera universitaria. Y gracias a la O18 que me da la oportunidad de seguir vinculado a los estudios universitarios y optar por una carrera universitaria, es que obtuve la posibilidad de hoy por hoy ser estomatoro y especialista. Esa oportunidad que me brindó de yo continuar esos estudios que prácticamente era el anhelo mío de seguir estudiando y seguir superándome como profesional. Cuando entré al servicio militar hablé con mi jefe para adoptar por la O18 porque desde que me gradué de técnico médico y con título de 12 grados yo quería estudiar otra carrera, que es medicina la que me llamaba la atención. Durante la prestación del servicio militar activo a los soldados se los orienta de las diferentes oportunidades, tanto de empleo como de estudio durante su trayecto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Seis meses antes de cumplir el servicio militar activo, una comisión de diferentes organismos se acerca a las unidades y le realizan ofertas de empleo de acuerdo a la calificación que tengan cada uno de los soldados, ya sea técnico medio, 12 grados, noveno grado, facultad de obreros campesinos. Como Alejandro, otros soldados casi al desmovilizarse de las unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también aspiran aquí a encaminar su futuro. Algunos lo materializan desde el aprovechamiento de tierras que les fueron entregadas mediante el decreto ley 358, mientras otros transitan por un proceso para el otorgamiento de propuestas laborales que ofrecen organismos y empresas del territorio. En estos momentos tenemos decreto 358, que no tienen un sufructo para que ellos trabajen con su familia o de la forma que lo quieran hacer. Trabajadores por cuenta propia y las agencias de seguridad y protección, los CERSA, Arangado, los Dectos y el CERCON. En el caso de que no quieran optar por ninguna de esas ofertas, ellos tienen un periodo de tiempo para que ellos lo piensen y una vez pasado un mes se incorporan a las Direcciones Municipales de Trabajo y nosotros le ofertamos lo que tenemos en ese momento en el Bureau de Orientación Laboral. Aspiraciones que hacen realidad muchos de estos jóvenes para vincularse al estudio y al trabajo luego de concluir el servicio militar activo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Suscríbete al canal.